Hola a todos, en este vídeo vamos a dar una explicación teórica de cómo se calcula la posición relativa entre dos rectas en el espacio. Esto nos servirá para resolver los problemas de junio de 2019, septiembre de 2017 y septiembre de 2018 de la EBAP. Empezamos explicando el primer método para calcular la posición relativa de dos rectas. Si las rectas vienen en forma implícita serán de esa forma. Las posiciones relativas de esas dos rectas vendrán dadas por las combinaciones de los rangos de estas dos matices. Para ello hemos pintado los coeficientes de la incógnita y el término independiente de la recta R de un color y los coeficientes de las incógnitas y el término independiente de la recta S de otro color. Entonces tendremos la matriz A formada por estas filas y la matriz B que estará formada por estas filas. Entonces tenemos que si el rango de A es igual a 3 y el rango de B es igual a 4 las rectas se cruzarán. Si el rango de A es igual a 3 y el rango de B es igual a 3 las rectas se cortarán en un punto. Si el rango de A es igual a 2 y el rango de B es igual a 3 las rectas serán paralelas y si el rango de B es igual a 2 las rectas serán coincidentes. El segundo método para calcular la posición relativa de dos rectas es cuando estas vienen dadas en forma vectorial, paramétrica o continua. sea la recta R que pasa por el punto A y tiene vector director U entonces tendremos que la ecuación vectorial será de esa forma la ecuación paramétrica será de esa forma y la ecuación continua será de esta forma sea ahora la recta S que pasa por el punto B y viene de vector director V tendremos que la ecuación vectorial será de esta forma la ecuación paramétrica será de esta forma y la ecuación continua será de esta forma entonces las posiciones relativas de estas dos rectas vendrán dadas por las siguientes condiciones para ello hemos pintado las coordenadas del punto de R de un color el vector director de otro color y las coordenadas del punto de S de un color y su vector director de otro color de tal forma que el determinante formado por estas filas si es distinto de 0 tendremos que las rectas se cruzan si el determinante es igual a 0 y U y V no son paralelos las rectas se cortan en un punto si el determinante es igual a 0 y U y V son paralelos y además se cumple esa condición las rectas serán paralelas y por último si el determinante es igual a 0 U y V son paralelos y se cumple esa condición las rectas serán coincidentes muchas gracias a todos Gracias por ver el video